Ya estamos de regreso aquí en La Caminaria y estamos muy contentos porque tenemos una mujer sumamente talentosa, pero sobre todo que ha sido una mujer resiliente, que es una mujer valiente, que ha entendido que no se define por sus errores y de alguna manera pues está siendo una manera muy, muy importante de sanar, lo ha hecho de alguna manera como terapia. Sí. Ahorita van a entender por qué y por qué estoy diciendo todo esto, pero bueno, ella es actriz, es compositora, toca más de un instrumento, es cantante, ella es Mari Boquitas, pero en realidad ella es María Raquenel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, María. Gracias. Oye, me auto aplaudo, viste. No, te lo mereces. Gracias, mi amor. Gracias. Hasta el pie si quieres, oye. Oye, muy contentos porque ¿quién mejor que tú para contar tu historia? Y además lo estás haciendo de una manera fantástica en boca cerrada, que es tu podcast. Así es, mi amor. Antes que nada, gracias, chicos. Soy su fan, ¿eh? Gracias por la invitación, por esta vibra tan bonita y por el espacio. Así es. Ahora sí que llegó el momento de abrir la boca y qué mejor que por medio de este proyecto que me tiene tan satisfecha, tan feliz. Obviamente han sido horas y jornadas muy complicadas porque ha sido como catarsis, pero es la primera vez que cuento mi historia, no una versión más del mal llamado Clan Trevi Andrade, sino la verdadera historia de María Raquenel Portillo y no una versión más. Entonces, me siento feliz porque además son relatos de mi propia voz, imagínate tú, sin censura, sin interrupciones, sin ediciones. Estoy tremendamente feliz, agradecida con Euphoria Compitaya por haber creído en este proyecto. Y les quiero presumir, porque hay que presumir las cosas bonitas, chiquillos. Por favor, sí. Estamos en primer lugar, a tres días que estrenamos, estamos en primer lugar en Apple Podcast en México, primer lugar en todos los Estados Unidos en podcast en español. Bueno, en Spotify también estás dentro de los cinco más escuchados. En el tercer lugar. Tercer lugar en Spotify, que tú sabes que ahí está la competencia, pero tremenda. Dura. Y oye, me encanta esto del podcast. Qué bueno. Ya, ya, ya. Porque qué ocurre, que a través de los años, esta es una historia, pues, que ocurre, se destapa, que será finales de los noventas, principios de los dos miles. Nosotros éramos muy jóvenes, yo en particular tengo treinta y seis años, pero recuerdo perfecto que fue un caso muy sonado. Pues todo el caso del clan, ¿no? Trevi Andrade. Hemos visto películas, hemos visto. Libros. Libros, cantidad de información. ¿Qué te motiva a ti, siendo una pieza fundamental de esta historia, a salir a contar tu versión? Pues mira, principalmente algo que acabas de decir, por ejemplo, ahorita, ¿no? Fue, ha sido mal llamado clan. Yo no sé a quién, ni en qué momento, ni en qué minuto se le ocurrió que se llamaba clan, porque si quieres ponerle un nombre, entonces yo le pondría como algo como culto, ¿no? O nació de una cosa como un harem, pero definitivamente... Una especie de secta también podrías, este... Podría ser, mira, aquí hay que enfocarse en lo siguiente. Pero a lo mejor la secta como que tú vas, ¿no? De manera, este, voluntaria. Y no sé si ustedes estaban de manera voluntaria y tú no lo vas a contar mejor. No. Porque eran menores de edad. Correcto. Mira, lo que pasa es que yo por eso más le voy hacia el culto, porque de pronto te ves obligada a seguir a alguien que quiere aparentar ser un líder, ya sea espiritual o ya sea psicológico o de lo que tú quieras. Entonces, pero yo... A mí no me gustan... No soy muy fan de los letreros y de las etiquetas. Soy fan de las historias de vida. Esta es la historia de mi vida, contada por primera vez de esta manera. Y definitivamente sí, es una historia muy fuerte que, como dicen ustedes, por ahí del 2000 fue uno... Y ha sido hasta la fecha uno de los escándalos, sino el mayor escándalo del mundo del entretenimiento en el mundo de habla hispana. Entonces, haber sido parte de esto y después haber vivido todo y escuchado todo lo que se dijo, todas esas versiones que además venían inclusive de gente que jamás en la vida llegué a conocer, obviamente me inspiran a decir, a ver, hay muchas razones. Una, porque hoy me siento valiente, me siento una mujer valiente. Durante muchos años estuve en boca cerrada porque tenía mucho miedo, porque desafortunadamente metieron a muy corta edad... Yo tenía 14 años cuando metieron esa gotita en la cabeza de manipulación, de violencia, de miedo, de culpabilidad, de obediencia, de codependencia, de muchas cosas que no es fácil. Ay, pues que ya salí inocente de todo este escándalo que viene. No hombre, ahora ya estoy listísima y no. Y porque desafortunadamente también pues empezaron a manejar ciertas versiones que fueron terribles. Entonces, gracias a Dios hoy dije, pues ya basta de tantas versiones. Además pensé también en mi familia y dije, oye, mi familia lo único que sabe, porque jamás me he sentado ni con mi mamá ni con nadie de mi familia a decirles, esto es lo que yo pasé. Y de pronto, darme cuenta que el legado que yo estaba dejando era permitir lo que los demás pensaban o hablaban de mí. Y dije, no, espérate tantito, yo tengo el derecho y quiero ejercer el derecho. Derecho de réplica. Obvio, deja tú de réplica porque realmente no lo estoy haciendo por, ah, tú dijiste esto, te voy a contestar o te voy a aclarar que no fue así. Es simplemente mi derecho de contar mi historia, de decir la verdad, ¿no? Y pues ya, ya sí después de esto, pues, ah, te gusta, no te gusta, qué bueno, bienvenido. Y si no, pues también yo ya cumplí con, que además yo a veces siento que es una misión muy padre porque logré entender en un punto de mi vida que realmente lo que había pasado era muchas cosas fueron injustas, si no es que la mayoría. Y pensé, dije, ok, pues quizá esto, si lo convierto en misión de vida, ¿no? No, yo ya no me puedo ayudar, mamacita. ¿Cómo qué cosas podrías decir que fueron injustas? Ay, todo, pues, como, es como si le dices, o sea, yo tenía 14 años cuando conocí a Sergio Andrade. Y vamos a darle más contexto a la gente porque, a ver, ¿quién era Sergio Andrade? Era un afamado productor. Ajá. Sí, en los ochentas él era muy importante productor musical y ganaba el Festival de la Oti, ganaba, y estaba… Construyendo la carrera de Gloria Trevi, que ya era una… Todavía no en ese momento, en ese momento no. Lo de Gloria Trevi viene a finales de los ochentas, principios de los noventas. Cuando yo lo conozco, apenas está con Cristal y componiéndole canciones, con Yuri, con Tiempos Mejores en la Oti, ganando, este, con otros cantantes, César Costa, con otros grupos, con Lucerito, por ejemplo, que componía todas sus canciones y manejaba su carrera. Entonces, sí, era un productor muy importante y, este… Tú tenías 14 años y estabas en la búsqueda de consolidar tu carrera, de hacer una carrera en los medios. Sí. Como cantante. Sí, estaba recién llegadita. Yo nací en la Ciudad de México, pero me criaron en Reynosa, Tamaulipas. Arriba del norte. Y soy del norte. Con sus cueras tamaulipecas. Exactamente, mi chula. Entonces, pues sí, de repente conocí gente muy padre, como Humberto Navarro, gran productor de Televisa en aquel entonces, César González El Pollo, director también de grandes programas de televisión. También tuve la oportunidad de conocer al señor Homero Patrón en Paz Descanse, que era este manager de grandes cantantes como Rafael. Entonces, venimos con mi familia. No vengo porque yo tenía 14 años. Venimos con mi familia a buscar esa oportunidad al mismo tiempo que mi papi en Paz Descanse venía a un negocio importante de autos. Y entonces, nos topamos con la bendición de que hubo gente maravillosa que creyó en mí, que me dijo, te voy a dar una oportunidad. Y empecé yo en un programa de televisión, fíjate, que se llamaba La Hora Feliz, en el Canal 4. Y no se me olvida, porque lo mío siempre ha sido cantar. Y entonces, era una chavita de 14 años cantando en vivo en televisión con la orquesta del maestro Nery. Y semana a semana ganaba. ¿Sabes quién conducía ese programa? ¿Quién? César Bono. ¡Guau! Y las gemelas Ivonne Iber. ¡Guau! Imagínate tú. Ivonne Iber. Ahí tenías a Raquenel, porque me llamaba Raquenel, ¿eh? Como me llamo, como me bautizó mi mamá. Soy la tercera Raquenel y la última. Oye, Raquenel, otro de los detalles que cuentas en tu podcast, ya decías que entraste a los 14 años y a los 15 años te casas con Sergio Andrade. Sí, sí, sí. ¡Guau! Pero muy chiquita. O sea, tú estabas en ese programa y en qué momento llega, cómo llega Sergio Andrade a tu vida. Bueno, obviamente todo esto lo cuento en En Boca Cerrada. Escuchen el podcast, que además está disponible en todas las aplicaciones donde escuchen podcast. Claro. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en todo. Donde dice, ahí está en Boca Cerrada. Y gracias por la preferencia, señoras y señores. Pues fíjate que estaba yo en uno de los ensayos de La Hora Feliz, que ya llevaba semanas consecutivas ganando como la mejor cantante de México. Y merecidísimo, además. Dice, mi amor, a mis 14 años, imagínate. Y entonces, de pronto llega un conocido periodista llamado Antonio Carrizosa y dice, ay, espérate, esta niña debería de conocer a Sergio Andrade, porque justo acaba de cortar relación profesional con la cantante Lucerito. Y pues, la verdad, sí, nos la pintó padrísimo a mis papás y a mí, que la verdad no sabíamos quién era ese señor, porque como que nunca ubicas quién produce o compone. Pero ubicabas quién era Lucerito. Y claro, y las canciones hermosas. Y que ella hacía películas y todo México la quería. Pues es que era la ídolo de todos los jovencitos y adolescentes. Y entonces dijimos, claro que sí. Y ahí empieza la historia de, o sea, la verdadera historia de todo este drama en un 4 de mayo de 1984. No me preguntes qué edad tengo, por favor, que no te lo voy a decir. Y bueno, una chavita con mucha ilusión, con muchos sueños bonitos, con muchas ganas de, claro, de triunfar. Pero con una inocencia que se desbordaba, ¿no? En todos, en cada uno de los poros de su alma y de su piel. Acababa de pedir un permiso a una escuela de monjas, que era donde yo estudiaba, en un colegio de monjitas. En Tamaulipas. En Tamaulipas, donde no convivíamos con varones. Todo esto es importante, porque yo sé que hay mucha gente que me está escuchando que se puede identificar. Y a veces nuestra misma cultura y nuestra misma, la misma educación que recibimos, se vuelven limitaciones para cuando crecemos, ¿no? Porque a veces, a mí yo me acuerdo que muchas cosas me decían que era pecado. Y que si usaba la falda arriba de la rodilla, pues era una puu, que no voy a decir. Sí. Entonces, con todo eso te quedas y cuando llegas a la gran ciudad, pues la verdad es que te sorprendes, ¿no? Y llegas con unos papás también provincianos, jóvenes, y de pronto, pues todo, 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 todo es grande, todo es maravilloso, todo es increíble. Y con esa inocencia, pues es a veces, si eres un manipulador y un psicópata y un abusador, pues es muy fácil que sea su presa, ¿no? Y ahí empezó un trabajo de enamoramiento y a lo demás no se los digo porque escuchen en boca cerrada. Bueno, si nos vas a contar... La cara, la cara, me encanta. Sí, los dos así, nos quedamos bien picados. Si nos quedamos muy picados. Si te vamos a convencer, si nos vas a contar todo y además vamos a escuchar tu podcast porque por eso es de los más escuchados y por eso le está yendo también. Gracias. Pero te vamos a dar chance a que lo pienses mejor. Ok. Vamos a escuchar la nota. Gracias por ese favor. Vamos a escuchar la nota de Manuel Turizo con Brad Alejandro y Mike Towers. Sí, ya estamos de regreso aquí en La Caminera. Felices de que nos acompañen y estamos además muy emocionados de conocer la historia en primera persona. Que no le digan, que no le cuenten de María Raquenel Portillo. Gracias por seguir con nosotros. Gracias a ustedes, mi amor. Nos quedamos... Que quería yo continuar ese punto. Nos quedamos en el momento en el que de pronto dices tú... Este... Ya se me olvidó. No te preocupes, ahorita... Te dio en blanco. Si quieres, ahorita retomamos. Ahorita retomamos porque queremos presentar esta sección que te preparamos, que tiene preguntas súper hiper trascendentales. A ver. Así que, híjole, agárrate. A ver. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Así es, María. Pues, como lo dice la cortinilla, tenemos este cofre en donde contiene, pues, varias preguntas súper trascendentales. Ok. Vámonos con la primera que dice, pregunta doble. ¿Qué fue lo peor que viviste en la cárcel y cómo fue cuando te liberaron y te absolvieron de todos los cargos? Bueno, pues, obviamente, lo peor que vive uno en la cárcel es el estar privado de la libertad. Sin embargo, siempre he dicho que, aunque no lo crean, la cárcel a mí me liberó de la cárcel anterior que yo venía viviendo con Sergio Andrade, que estará peor. Pero si definitivamente nadie es justo que, bueno, algunos a lo mejor sí, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero sí, estar privada de mi libertad es lo peor. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve cuatro años, ocho meses. ¿En Brasil? Estuve tres años, dos meses en Brasil esperando la extradición y estuve un año y medio en Chihuahua, México, pues, a partir de que empezó el proceso. Es importante aclarar que yo no fui condenada nunca, o sea, de que, ay, pues, hizo tal y la condenamos a tanto tiempo. No, desafortunadamente solamente fueron cuatro años, ocho meses presa esperando puro proceso para al final ser declarada inocente. Siguiente pregunta. ¿Y qué otra vez? ¿Qué me dijiste? Este, ¿y qué fue? Ah, después de que salí. Ajá, ¿y cómo fue cuando te liberaron? Bueno, pues, obviamente fue, este, muy confuso para mí. ¿Quién te esperaba? ¿Quién estaba fuera? Mi madre estuvo conmigo todo el tiempo. Mi mamá venía desde Brasil, este, todo el tiempo conmigo. Ella ha sido y sigue siendo, Dios la bendiga siempre, amén. Es, ha sido una pieza clave en mi liberación, en mi sanación. Obviamente en mi vida me dio la vida y me dio la libertad también de alguna manera. Entonces, ella estuvo conmigo. Ella, de hecho, bien extraditada en el mismo avión donde yo soy extraditada de Brasil a Chihuahua, sentadita a mi lado y, este, ella estaba conmigo. Pues, obviamente, muchísimos sentimientos encontrados, ¿eh? Porque como yo ya no tenía una vida normal, yo no había conocido el mundo normal, porque... ¿Cuántos años tenías cuando...? 34. ¿Cuándo te extraditan? Cuando soy, sí. No, cuando me extraditan, pues, tengo, no sé, 30. Yo entro, yo entro a prisión a los 30 y salgo a los 34. Y ahí, como lo digo en mi primer capítulo, es el día que yo realmente vuelvo a nacer. ¿Por qué? Porque pasa... Ahí es cuando empiezo a enfrentar el mundo real. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es cierto que Sergio Andrade estaba obsesionado con Lucero? ¿Qué puedes decir de esto? Pues, mira, de acuerdo a lo que él decía y de acuerdo a lo que él mostraba, pues, la verdad es que sí. Sí, porque siempre había comparaciones, hablaba mal de ella, estaba como muy obsesionado en querer lograr que yo, por ejemplo, fuera como igualita o que en el mal sentido, según él, que yo no le fuera a hacer ningún daño como según él, ella le hizo. Y digo según él porque, la verdad, yo en En Boca Cerrada cuento muchísimas cosas que parten de mi persona, como dices tú, bien, de la primera persona, obviamente, mencionando a las personas que alrededor estuvieron y que marcaron muchísimos momentos importantes. Pero digo según porque, obviamente, hay cosas que no me constan y hay cosas que definitivamente no le voy a dar a él el beneficio, o sea, el creerle. Claro. Pero sí, esa obsesión, yo la menciono en mi podcast porque para mí fue muy marcante. Claro. Porque no llegué a un tipo que tenía un alma limpia y que empezaba de cero con alguien. Llegué con un tipo que estaba enfermo y estaba muy obsesionado. Siguiente pregunta. En el primer episodio te refieres a Gloria como compañera de celda y de sufrimiento. ¿Qué representa Gloria en tu vida? Pues mira, representan las personas de mi pasado muchísimas cosas que voy a decir en En Boca Cerrada. Ahí sí va a haber cosas que yo te voy a decir, escuchen el podcast porque no quiero caer en lo mismo que se ha manejado durante años. De que digo una respuesta y entonces ya hay que conocer las relaciones que yo he tenido o que tuve con cada una de estas personas de mi pasado desde el principio, durante y el después. ¿Hoy por hoy tienes una relación con Gloria Trevi? Hoy por hoy ya lo digo en el podcast. Es que quiero que lo escuchen. Eso es un hecho. Porque además hay que invitar a la gente a que de verdad no se pierdan ningún episodio porque justo estás invitando de alguna manera a personas que tuvieron que ver directa o indirectamente con esta historia. No, y espérate tantito que te voy a sorprender más. En En Boca Cerrada. Pero si tienes relación con Gloria. ¡Ah, qué terca eres! ¡Ay, danos una exclusiva aquí! Porque además ya se viene la bioserie. ¡Qué bueno! Te voy a decir una cosa, mira. En En Boca Cerrada tenemos un pedacito, un fragmento donde invitamos, donde tenemos invitados. Y ahí te va la sorpresa. Tenemos alguna música, porque esa música ya me está dando sueño. Tenemos alguna música así de... ¿De suspensión? En En Boca Cerrada vamos a tener invitados o invitadas, invitados e invitadas del pasado. Ok. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, no. ¿Ves? Te estoy diciendo... Ay, pero nada más te lo estoy poniendo ahí para que la remates. Mira, aquí tengo a Jordi y me está echando unos ojos que no puedo decir nada. Rescinden mi contrato. Pero nos puede decir que si llega una relación con Gloria o no. No, no, no. Vamos una exclusiva, Jordi. ¿Se puede? Jordi. ¿Un personaje? Uno, uno. No. ¡Ay! Eso ya fue decisión. No, me van a quitar el contrato. No, pero mira, escúchenlo, porque me es importante, porque no quiero nada más por una respuesta ensuciar todo lo que ya estoy hasta ronca de tanto hablar. ¿Qué frases aplicas más en tu vida y cuál es tu mantra? Mi mantra es definitivamente el amor. Toda mi vida ha partido del amor. A lo mejor en algún momento un amor mal entendido, pero mi mantra es el abrazo. ¿Hoy por hoy estás enamorada? Claro. Don't. Sí. Enamoradísima y gracias a Dios bien correspondida, sí. Ok. Diosito, Cuba me lo regaló. Eso. Sí. Muy bien. Feliz. Siguiente pregunta. ¿Hay personas que te siguen tratando como si fueras culpable? Ajá. ¿Y qué les dirías a esas personas o qué? ¿Cuál es tu relación con este tema? Mira, esa palabra me hace muchísimo ruido porque definitivamente las personas piensan que yo fui culpable de ciertas cosas, pero en realidad fui culpable de otras. Para que lo puedan entender, y no me quiero hacer la chistosita con eso, para que lo puedan entender, sí, hay que escuchar en boca cerrada. Pero de qué te culpa que no hiciste. Ahí voy. Tú tienes la culpa y te castigo porque fuiste culpable. La culpa, la palabra culpabilidad, nació en mi cabeza desde muy joven. Desde que estuve en la escuela de monjas y tienes la culpa y pues te pegan, tienes la culpa y Dios te castiga porque no te portas bien. Y entonces, desafortunadamente, cuando yo salgo de prisión, esta culpabilidad que Sergio Andrade me metió en la cabeza y que a su favor se encargó de que yo me sintiera siempre así para poder soportar los castigos y todo lo que aguanté. Obviamente, al momento que salgo de la cárcel, muchísimos, terribles, que también los narro. Déjame terminar este concepto, por favor, porque me parece muy importante. Al yo salir de la cárcel, ahí me dicen, inocente. Ok. Pero en mi mente, yo seguía escuchando esa palabra que toda mi vida había escuchado y por la cual… Culpa, culpa, culpa. Culpa, culpa, culpa. No tenía la mentalidad ni la valentía que hoy tengo como para hacer diferencia. Mi cabeza estaba completamente confundida. Entonces, la verdad, cuando me venían agresiones y culpable, culpable, sí, yo me sentía culpable, claro, pero no específicamente de lo que decían. No me supe defender porque estaba confundida, porque me ha tomado cierto tiempo para poder sanar, ¿me entiendes? Y para poder sentirme valiente porque en mi cabeza estaba el error y el castigo. Todo tiene una consecuencia. Entonces, sí, sí fui culpable de muchas cosas, principalmente de hacerme un daño tremendo a mí misma por haber permitido tanta violencia y tanta… Por haber permitido que hicieran conmigo lo que quisieran, no haber tenido autoestima, no haber tenido amor propio y definitivamente sí, culpable de haberle hecho daño a mi familia y a otras personas indirectamente. ¿Por violencia también te refieres a violencia física? Ah, pero claro. O sea, sí hubo mucho maltrato físico. Ah, por supuesto, mi amor, muchísimo maltrato, excesivo maltrato físico, excesivo maltrato emocional y mental, obviamente. No se espera menos de una persona, de un manipulador, de una persona violenta, de una persona que es un abusador. Si tuvieras enfrente en este momento a Sergio Andrade, ¿qué le dirías? Realmente no desperdiciaría el tiempo para decirle nada a una persona a la que le dediqué tanto espacio, tanto amor, tanta dedicación y tanto tiempo también y que desafortunadamente pues fue la persona que más me ha hecho daño en mi vida. Pero sí, no le quiero decir nada, pero sí me gustaría decirle a la gente que nos esté escuchando y ahora que me hacen preguntas de otras personas que han estado conectadas con mi historia en mi pasado, yo quiero decir algo que me parece muy importante. Estamos viviendo en una época de muchos cambios en los que gracias al Me Too, desafortunadamente el Me Too nace de una desgracia, pero le hemos sabido dar una vuelta positiva. Este escándalo, este mal llamado escándalo del mal llamado clan Trevi Andrade, ha tenido una particularidad muy específica, que es que a las víctimas nos han querido siempre enfrentar. Ay, pero la otra dijo, ay, pero la otra le hizo, ay, pero... Me gustaría, no le voy a decir nada a este ser, pero me gustaría que la gente pudiera entender que aquí nada más hay una persona responsable y una persona a la que se le tendría que estar juzgando todavía y se llama Sergio Andrade, punto. Y hablando de Sergio Andrade, si pudiera regresar el tiempo, ¿evitarías, o sea, hubieras deseado no conocerlo jamás, nunca? Obviamente, mi amor, imagínate, claro que sí, hubiera deseado, pero como el hubiera no existe, hoy decido que partiendo del amor y partiendo de mi valentía, que me ha costado años aprender y sentirme así, parto de decir, ok, yo ya no me pude ayudar, yo ya lo pasé perfecto, pero hoy quisiera regalarles este podcast de verdad, porque además es gratis. Además pueden escucharlo gratis para que podamos evitar el sufrimiento de otras personas, para que podamos evitar que sigan, que sigamos escuchando que existen víctimas de abuso, de violencia, de manipulación y de otras cosas. Y además quiero decir algo muy importante, en Boca Cerrada tiene una línea de ayuda, si alguien que nos está escuchando y que se siente cobarde y que está sufriendo y no sabe qué hacer, por favor, mi amor, escúchame, toma el teléfono, marca este teléfono, está en Boca Cerrada, tenemos una línea para ayudarte. ¿Tienen redes en Boca Cerrada? Todavía no tenemos red, pero tenemos esta, mis redes, claro que sí, estamos en arroba raqueneloficial, en todas las redes, y aquí estamos. Mira, yo cuento con una bendición muy grande, y aunque no lo crean, la mayoría de los seguidores que yo tengo son mujeres y son jóvenes de 14 a 25 años. Yo siento que tengo esa, ¿sabes? Esa misión de, porque me escriben y me piden consejos y de pronto, ¡ay! Mi mamá me dijo, entonces yo dije, ¿cómo puedo yo ampliar? O sea, este, este, este tipo de ayuda, este tipo de respuestas. Hoy vivimos ante una juventud, creo, muy, muy sensible, que, 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 que si ahora como ya se llama ahora como ya se llama racismo, ahora como ya se llama de otras maneras, entonces ahora o se quitan la vida, o toman drogas, o de plano agarran un arma y van y, y balacen a cualquier persona. Entonces, me gustaría de verdad que esta juventud, que siento que le falta esa fuerza, lo escucharan y dijeran, si esta mujer, Raquenel, que es una persona normal como cualquier otro pudo, yo también puedo. Sí, y estamos viviendo justo, retomando lo que decías, una época diferente de cambio, de transformación, donde esta juventud también se confronta, se cuestiona, levanta la mano y hemos dejado de normalizar ciertas cosas, ¿no? Como la violencia. Invita, por favor, a todos a que no se pierdan en Boca Cerrada, lo pueden escuchar en todas las plataformas. Además de ver también en YouTube. Sí, sí. Sí, también lo pueden ver. Exactamente. Quiero, quiero terminar de, de completar tú. Y es, y es cierto. Ahora ya tienen nombre, lo cual está muy bien, pero hay que aprender a como a discernir. Antes, nosotras, yo me acuerdo que cuando era joven, más joven, dijo la otra. Este, veían las noticias que alguna chica había sido abusada, que la habían, este, o que le habían hecho algo. Y entonces, automáticamente, nuestra sociedad decía, claro, es que andaba borracha, claro, es que traía una minifalda, y no. No normalice. Revitimizar a la víctima. Exacto. Entonces, no normalicemos, efectivamente, pero sí abramos el panorama y enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero tú que los tienes, por ejemplo. Por ejemplo, con todo el amor de que hay un bien, hay un mal, y que hay cosas que sí son normales, pero hay otras que aunque antes se puedan haber este culpado o señalado a una víctima, hay que escucharlas también. Completamente. Porque a veces tenemos miedo de abrir la boca. Claro. Porque somos juzgadas. Fíjate, las víctimas habíamos sido juzgadas, pero ya se acabó. Y por eso, por favor, yo soy su amiga Raquenel, y escuchen en boca cerrada, en todas las aplicaciones donde escuchen podcast, específicamente aquí en México, en Apple Podcasts, y en Spotify, que ya somos en tercer lugar en Spotify, y en primero en todo México. Muchas gracias, México. De verdad, gracias a todos los que están apoyando en boca cerrada. Y gracias a ti. Gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, y vamos a estar pendiente de todos tus nuevos episodios. Gracias. Esta es tu casa.